bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor vamos a continuar con estas baterías de vídeo el escenario es el siguiente en los vídeos anteriores configuramos una cámara para que trabaje con la nube de la aplicación iMoyu de los grabadores de agua pero donde se está almacenando llamémoslo así o te da el link para que tú puedas ver los vídeos eso es lo que es un mensaje quiere decir que se sube a la nube la cámara que capturó el evento y en este caso el servidor te manda un mensaje a ti indicando que él tiene ese vídeo almacenado como ustedes saben si te dedicas y trabajas en CCTV estamos creando el tercer grupo que hay personas de Europa de España principalmente de Estados Unidos hasta el sur de América te doy mi whatsapp si te dedicas a esto y te interesa participar en grupo y compartir tus conocimientos me puedes escribir nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que es la vídeo vigilancia estamos en Guayaquil ecuador instalamos vendemos asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad retornando al tema en el vídeo anterior vimos lo que significa yo personalizar en este caso la apps y lo que es mensaje el mensaje cuando tengo el puntito rojo significa que hay una notificación detección y yo visualizo que tengo es detección de movimiento detección de movimiento si yo hago clic sobre la detección de movimiento me va a displayar todos aquellos movimientos que él tiene grabado en la nube y me ha mandado un link en este caso tengo un calendario tengo el año el mes el calendario y lo que tiene movimiento lo que están con rojo significa que yo no los he visto todavía estoy haciéndole clic yo le doy presiono y me va hasta darme es el movimiento que encontró y que lo tiene almacenado de igual manera puedo tener el día viernes etcétera recordemos que en el vídeo creo que un número dos o tres de esta batería está como configurarlo con respecto a la nube visitando mis sitios web ya los voy a hacer algunos cambios para que tengas nueva información actualizada en los dos sitios espero que te haya gustado algo sencillo y muy útil saludos desde guayaquil ecuador